Bien dicen por ahí que el karma es real, que todo lo que hagas en su momento se te va a devolver. Esto parece que le está sucediendo a Sarita Sosa, pues se dice que su vida no es tan perfecta como lo ha demostrado. La hija menor de José José, fruto de su matrimonio con Sara Salazar, en el 2014 ella se casó con un hombre llamado Jimmy Ortiz. Ella tan solo tenía 18 años de edad y él 24. En ese momento se llegó a pensar que Sarita tal vez estaba embarazada porque el día de su boda le tuvieron que ajustar por ahí el vestido de novia. Diz que para mayor comodidad, la boda fue vendida por la familia de ella, el dinero se ocupó para saldar las deudas generadas por la misma. El romance de Sarita y Jimmy no fue muy bonito que digamos, ellos no contaban con la aprobación de sus padres. Ellos se tuvieron que ir de sus respectivas casas, irse a vivir juntos, sin absolutamente ningún lujo. Solamente tenían el dinero que tenía Sarita, el cual le estaba proporcionando el conocido príncipe de la canción. Durante los últimos días de vida de José José, Sarita preparó una serie de materiales audiovisuales y musicales, incluyendo videoclips, fotografías, todo el material necesario para poder hacer un documental. Sobra decir que José José era el más feliz de la vida, él estaba súper contento que su hija por fin se iba a dedicar a la música. José José la apoyó para poder montar un estudio de grabación totalmente equipado. Cuando tristemente José José partió de este mundo, el estudio se volvió una empresa formal, la cual estuvo mucho más equipada. Ahora esta es Majestic Studios Entertainment. Sobra decir que Sarita y Jimmy nunca tuvieron un trabajo formal, obviamente con la situación actual que se vive en todo el mundo. Ambos tuvieron muchas fuertes repercusiones. El negocio musical ha estado parado durante varios meses y pues Jimmy no ha podido encontrar trabajo. Ante esta situación, ahorita los gastos están corriendo 100% por Sarita Sosa. Y como cereza del pastel, su suegra. La señora Amalia no está facilitando las cosas. Parece ser que ella está sobreprotegiendo a su hijo de los supuestos malos tratos que le proporciona Sarita. A través de una pequeña entrevista, una fuente cercana a esta pareja contó que desde el nacimiento de su hija llamada Belén, Sarita ha echado a Jimmy de la casa al menos en 12 ocasiones. Obviamente con eso de que nos tenemos que quedar en casa, las cosas se pusieron color de hormiga para ambos. A pesar de que Sarita es muy amiga de Didier, su cuñado al parecer también le quitó la protección, después de que se desató el rumor de que ambos traían un romance entre manos. Se dice que Jimmy durante un momento comenzó a creer este rumor, pero al parecer al final las cosas se pudieron arreglar. La cosa es que supuestamente Sarita le da demasiadas instrucciones a Jimmy y esto a él no le agrada mucho. Esta fuente comentó en una entrevista, Algunos piensan que Jimmy es flojo, pero también tratar con Sarita es desgabrante. Ella está dándole órdenes todo el día y lo corre cada que quiere. Muchas personas han asegurado que Sarita está poniendo muchísimos topes para que al final Jimmy le dé el divorcio. Incluso se dice que para esta Navidad, Sarita no quiere que su casa sea el punto de reunión de la familia de su esposo, por lo que quién sabe qué se traerá entre manos para evitar a toda costa que este evento se lleve en su casa. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.